Hola, ¿qué tal? Soy Erika. Tuve la oportunidad de platicar con la gran señora Yolanda del Río, que nos habló de su vida, de su música y de algunas anécdotas. Pero ¿para qué les cuento más? Veamos la entrevista. Pues muy bonitos, ¿no? Dentro de mi niñez. Yo soy la hija más chica de mi familia. Y siempre me gustó cantar. Mi mamá, ella cantaba cuando era joven y formaba un dueto con mi tía. Entonces ella no tuvo la oportunidad de que sus padres la apoyaran. Entonces ella me decía, tú hija, tú vas a llegar lo que yo no hice. Entonces ella me empezó a enseñar a cantar. Yo ya cantaba, pero mi mamá me enseñó la cuadratura, el solfeo, me educó la voz. Y después yo ya cantaba en las festividades que había en mi tierra natal, en Pachuca. Y después pues ya tuve oportunidad de participar en programas de niños, ahí en el Canal 5 en México, hasta que me llegó la oportunidad de poder grabar un disco, que fue con las manos en la masa, que grabé con una canción contestada. Y gracias a esa canción, mi director artístico de la RCA Víctor le gustó. Y me empezó a buscar, hasta que me fue a buscar a Pachuca, yo soy de Pachuca, Hidalgo. Y alguien le dijo, una niña que canta aquí, que dicen que se llama Yolanda del Río. Y me dijo, ah, sí, yo la conozco. Y ahí la llevaron a donde yo vivía. Y así fue como el Señor me invitó a ir a grabar a la RCA Víctor. Mira, cuando yo grabé esa canción que te dije yo hace un ratito de las manos en la masa, ya me habían puesto Yolanda del Río, pero anteriormente me llamaban La Llanerita Hidalguense. El nombre de Yolanda del Río viene de Potrero, Veracruz. Hay una virgen que está en medio del río. Es la Virgen del Río. Entonces fuimos a cantar a Potrero una caravanita que se formó ahí en México. Y fuimos a Potrero. Y el otro día nos llevaron a conocer el ingenio y a conocer a la Virgen del Río. Y uno de los compañeros me dice, Yolanda, dijo, ¿cómo tiene similitud a la mirada tuya a la de la Virgen? Entonces le dije, ay, miradme la buena. Y me dice, oye, se escucharía bien Yolanda del Río. Y ahí me empezaron a aventar agua y de aquí acaba de nacer Yolanda del Río. Y así fue como me pusieron Yolanda del Río. Sí, mira, la primera canción que después de que el Señor me invitó a grabar al R.C. Víctor, empezamos a escuchar canciones. Y cuando yo escuché esta canción, me encantó. Pero se llamaba La Culpa de los Padres. Cuando yo ya me la enseñó y me gustó, me dijo, ¿sabe qué? Le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner La Hija de Nadie. Y me gustó más, porque era un tema más fuerte. El nombre se me hacía más fuerte que La Culpa de los Padres. Y la canción menciona también, y yo también soy La Hija de Nadie. Y entonces, desde que esa canción salió al mercado y empezaron a tocar la canción en la radio, empezó la gente a llamar. ¿Y qué esa canción? ¿Y qué esa canción? Y se hizo un éxito grande La Hija de Nadie. A los seis meses, habíamos rebasado el millón de copias. Y después se hizo película. Tanto fue el éxito de la canción, que un día yo mandé a hacer un argumento, precisamente, que trae la idea de que si pegó la canción, iba a pegar la película. Y entonces yo le propuse en aquel entonces, que era el señor Arnulfo Delgado, que era el famoso empresario que traía todas las caravanas aquí a Estados Unidos, que por qué no hacíamos La Hija de Nadie en película. Él no era productor de cine, más era empresario de las caravanas. Entonces me dijo, ¿podría ser? Y una ocasión me llamaron de Agra Sánchez, una productora, y yo sufrí una decepción muy grande porque me dijeron que querían que yo hiciera un papel. Y cuando yo fui, me dijeron, no, nada más queremos que nos preste su voz de la canción, se me olvidó otra vez para que la haga el playback, Verónica Castro. Entonces dije, no, no me van a dar a mí ningún papel, no, nada más queremos su voz. Uy, yo me decepcioné tanto, yo les dije que no, que yo no les podía prestar mi voz, porque yo estaba muy ilusionada y me partieron el corazón. Yo le platiqué al señor Delgado esa anécdota, o sea, de que me habían roto mi corazón porque me habían ofrecido que sí me iban a dar un papelito. Y me dijo, no, mija, la vamos a hacer y usted va a ser la estrella de la película. Mira, Dios ha estado, tenía algo muy diferente destinado para mí, qué bueno que no hice con esas personas y cómo logré que el señor hiciera gracias a Dios y gracias a este señor y que pues también yo mandé a hacer el argumento. Se hizo la película y gracias a Dios fue todo un éxito y rompimos récord. Gracias a esa película yo hice más películas, hice como 11 películas y gracias a Dios nos fue muy bien en esta otra rama del mismo árbol, pero la otra rama que es el cine. Pues mira, yo con el María Chivargas, yo creo que hice como unos 20 discos con el María Chivargas. Me tocó la suerte, todavía mi primer disco, que todavía vivía Silvestre Vargas. Y él me gritara en una cancioncita y me hizo el favor de hacerlo. Pues para mí es un gran honor estar, compartir escenario con el María Chivargas. Y aparte de eso, pues es uno del, se puede decir que es el mejor mariachi del mundo y que ha representado la música mexicana muy dignamente en todo el mundo. Y pues recordar, ¿verdad? Aquellos momentos en que también en mis inicios compartí escenario con ellos y que ahora nuevamente vamos a estar en un escenario como es el Teatro Griego. Y nosotros los invitamos a que la gente vaya a disfrutar, vaya a cantar con nosotros. Yo creo que se van a divertir, es un evento para toda la familia. Y los invitamos a que vayan a disfrutar de este show, de este concierto de mariachi. Bueno, y recuerden, yo soy Erika Cabrera y los espero con más entrevistas aquí en TVEnLínea.net, tu televisión por internet. Hasta pronto. ¡Gracias!